Big Memo The Boss Internacional En este momento Voy a poner la carta sobre la mesa A todas las personas La trayectoria de Big Memo viene desde La vieja escuela de Richard y Homero Esa gente Y aquí en Santiago y de parte de la capital Y todas partes Saben de donde es esa trayectoria Desde que los party se acababan a botellazos Tu me entiendes? Desde el inicio de donde comenzaban Las llamadas gangas, naciones Desde ahí viene Big Memo Con un grupo que se llamaba Memoria Callejera Después en segundo año Salgo con Street Clan Joe Un grupo más conocido aquí en el Cibao Desde que comenzó The Power Party Que era el grupo más mencionado aquí Street Clan Joe con Derry The Black Que Dios lo tenga en el lugar que se merezca Entonces nada, de ahí sale la trayectoria Del Big Memo Después Derry y yo pertenecemos A un grupo Donde está Un enano que no te voy a decir el nombre Tu me entiendes? Porque no vale la pena Llamando a la empresa donde está la leyenda De Cienfuegos, Negro Power Disque la leyenda Y varias gente más nuevas que se incluyen Al equipo con DJ Eduardo El Tineo Después de eso, desde la trayectoria Pasé a lo que era DJ Vicente Mix Con la Corporation Hicimos un equipo Donde estaban Mr. Raimi Fugitivo, Zully Mimoderi Estaban un tro de gente De Bujumar, mi hermano Que de donde quiera que estés A R.A.P.N. Ese es mi hermano Gente también de Villa González Hayson y compañías y su hermana Un grupo llamado Zonas Reverdes Donde pertenecía a Dion y Gemma JP Este servidor Y dos personas más Por ahí De ahí comienza la trayectoria de nosotros Tuvimos Una aceptación con una canción De llama ¿Quién es tu perro? Que escribí yo Incluí dos personas más Dion y Gemma y otras personas Que no te voy a decir el nombre porque no me interesa Pues ya yo hice por ahí lo que tenía que hacer Y nada Después Hicimos Amor de Novela Que este es el mío también Amor de Novela y el coro es mío Mi letra es mía Después incluimos otro del integrante En el grupo donde estaba Zonas Reverdes Hasta lo que dio un éxito Poca humildad O sea, poca sinceridad Poca comunicación Entre el grupo O sea, un grupo número uno Poca promoción Y no que te lo diga yo Que te lo diga mi compañero Que te lo diga él El causante de que el grupo esté así Que te lo diga mi compañero No, no, no Oye, entre Zonas Reverdes Entre Zonas Reverdes y Indigruto Oye, entre Zonas Reverdes no hay Indigruto Si no, compañía, compañía de los Hay Indigruto Pero sabe, hay algunos problemitas que no se pueden Que no pueden salir al aire Pero... Hay Indigruto con la compañía Se le está haciendo difícil DJ Chacal Mi hermano Isahar, J-Boy Rey del Dicoburo Tú sabes, Adorecí Big Memo mi hermano Es Big Memo de Vega Porque siempre los grupos Siempre hay gente demagoga, wey Siempre hay gente que lleva conflicto Cuando la cosa va mejor Y nada, Big Memo tira pa'lante Tira solo Nada, nada La gente de Sion Fuego Activo Sion Fuego a Fuego Mi gente allá Flowdown.com Metiendo manoplas Mi hermano William La gente de mi Staling Toda esa gente Que están metiendo manoplas Tú me entiendes Los criminales récord Que siempre están activos Tú me entiendes Los chicos de Flow Toda esa gente Que están metiendo manos Y... Que están apoyando a Big Memo Media allá en Nueva York Nada, mi gente allá en Nueva York También allá La gente mía DJ Banana En Suiza DJ Manauri en Italia Que son la gente que mete mano conmigo Mi hermanito en Contanza Que es de... Un DJ de allá De la emisora de Contanza DJ Ministerio Que mete mano con Big Memo Onde quiera DJ Chakai Que es mi hermanazo Rubiote Nosti Rubiote también Que mete mano con Big Memo Ahora, tú me entiendes Mi hermanito Isaaca Que no se puede quedar Tú me entiendes, ey J.Bull Angelo Nyan C Toda esa gente Y Chiqui One Eh Chiqui One Tú sabes que es lo que es Toda esa gente que apoyan a Big Memo La trayectoria de Big Memo Ey Dicoduro Que está activo Ve Que me importa a mí O a 500 Dicoduro Que esa gente Naa Y que Esperen Pronto lo nuevo de Big Memo Que viene por ahí Viene algo para las mujeres Tú me entiendes Porque tengo que quitarme de esa gente De los hombres De los hombres demagogos Como ustedes Y estoy quitado de ustedes Naa Pa'lante Big Memo no se para Memo de voz Internacional En este momento Voy a poner la carta sobre la mesa A todas las personas que quieren jugar con la comida de otras personas